Hola como estas, soy Harry de tu canal movilidad vagoneta y estamos en un nuevo video, antes de comenzar no te olvides de suscribirte activando la campanita de notificaciones, darle like al video y compartir y también que todas las preguntas que pusieron aquí, están en la descripción, ya mucho relleno comencemos con el video. Pregunta 1 de mi cara cuando. ¿Podrías caifanes en algún fondo de tus videos? Yo si la verdad, pongan caifanes pero por políticas de Youtube y al ver que esas canciones tienen copyright pues no podremos hacer eso. Pregunta 2 de Uroxido Ver. ¿Estoy guapo? Si, espera que. Bueno eso de ti que no suene muy narcisista tampoco o sea, ten en mente que puedes mejorar y tener mejor autoestima XD. Pregunta 3 de abstracto. ¿Cómo te sientes? Yo bien XD. Pregunta 4 de Santinoble. ¿Por qué una rana feliz? Es una historia muy chistosa, esto se remonta en el año pasado, donde estaba un server de Discord donde tenía nitro de Discord y me puse la rana de nadie en Te Pregunto de Negas donde un usuario arroba Juanito Banana vio mi foto y me empezó a decir la ranita feliz, me gustó bastante el apodo y lo empecé a usar en todos lados, también como el icono de este canal, y esa es la historia XD. Pregunta 5 de Uroxido Ver. ¿Ahora qué piensas del Steer Server? Pues diré así nomás y la verdad es que les quiero decir que. Felicidades, porque aunque no esté, porque estoy baneado XD, sé que ustedes han crecido de manera grande y me alegra mucho también a los de SNT, por apoyar y ver que de alguna manera mis dos comunidades favoritas SNT Community y Steer Server, están de alguna manera al contacto del otro, gracias. Última pregunta de Eri y Chan. ¿Dónde puedo subir mis iconos? Pues, en el canal de Multimedia, y hablando de eso también aprovecho para contarles que tenemos un grupo de Discord, por si quieren ir está en la descripción. Ya esto es todo, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, soy Hargi y nos vemos en un vagón, chao. Chau. 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 Chau.